Hola, saludos. Este día voy a comprar esta acción a cierto precio que voy a determinar y después voy a venderla este mismo día y ustedes van a ver cómo yo hago esta transacción y obtengo ganancias. Voy a comprarla y lo máximo que voy a pagar son 3 dólares 30 centavos. En este momento son las 10 de la mañana y voy a hacer la compra. Voy a ponerle una compra. En este momento voy a comprar 6 mil acciones y el precio que voy a pagar 3 dólares 30 centavos. Eso es lo que voy a pagar. Ya la compra ya está puesta. Ahora simplemente tengo que esperar. Y ya el precio ya subió donde yo compré. Ahora lo que voy a hacer es esperar que suba un poco más. Ya alcanzo los 3.70. Voy a esperar que suba más para vender porque quiero vender a un precio más alto de donde está. 3.77. Voy a vender a este precio. Eso es lo que voy a hacer. Son las 11 y 17 de la mañana y voy a vender. Voy a vender las 6 mil acciones que compré. Aquí las 6 mil acciones. Y lo que voy a hacer le voy a poner el precio de 3.75. Ahí está listo. Ya tengo ahí la venta lista. Son las 11.22 de la mañana. 3.74. Solo es cuestión de darle unos minutos aquí de espera. De un momento a otro alcanza el precio que estoy vendiendo. De nuevo está tocando los 3.73. 3.74. Ya llegó a 3.75. Ya vendí. Eso era lo que quería. Ahora ya logré eso. ¿Qué hora son? Son las 11 y 26. Parece ser que tocó los 3.75 antes y yo no lo vi. Pero aquí yo ya estoy seguro que vendí. Ya logré eso. Lo que quería. A vender el precio. De 3.75. Ustedes pueden lograr lo que yo estoy haciendo. En la bolsa de valores. Yo he logrado mi independencia económica. Y ahora puedo hacer lo que estoy haciendo. Es posible que ustedes lo logren también. Yo tengo un curso de inversión. Que pueden ver el link aquí. Y pueden tomar clases en este curso de inversión. Que son completamente en español. Más de 60 videos. Y también doy clases en línea. Y clases personales. Pueden lograr lo que yo estoy logrando. No es algo que ustedes no puedan lograr. Yo lo he logrado. Y ustedes lo pueden lograr. En mi curso de inversión. Yo explico cómo yo encuentro. Analizo. Y decido qué compañías comprar. Y qué compañías vender. Y ustedes pueden aprender de eso. Ustedes pueden lograr lo mismo que yo he logrado. Y no importa su edad. No importa su sexo. No importa dónde vivan. Ustedes pueden aprender a invertir en el mercado de valores. Viviendo en cualquier país. Pueden operar desde su país de origen. No necesitan ni siquiera de salir de su país. Lo pueden hacer ahí donde están. El mercado de valores es un mundo de oportunidades. Que descubrí hace muchos años. Y es un mundo que me ha dado muchas oportunidades. Y lo puede hacer para ustedes también. Pueden lograrlo. Mi nombre es René Pineda. Les deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.